Charpei o Charpei de China. Peros medianos con una apariencia muy original, todo arrugado. Pero mientras que el cachorro va creciendo, las arrugas van desapareciendo. La raza es muy antigua, cuenta con 3.000 años. Pero en 1978 era en el libro rojo de especies en peligro de extinción. Desde el principio era para combates de perros y para guardiana de las casas y rebaños de animales. El nombre Charpei del chino se traduce como piel de arena. Porque las arrugas en combates de perros les ayudaban mucho a escaparse y proteger su cuerpo de los mordiscos. Y hay que acordarse que aún así ahora los están creando como animales de compañía. Pero la memoria genética es una cosa muy fuerte. Y en este vídeo con el lobo se nota muchísimo. Y algunos perros de esta raza se portan mal con otros perros. Y también hay perros de esta raza que se portan muy bien con otros animales en casa. Aún así, si están más pequeños que ellos, van jugando con ellos y no le hacen daño. Y están conviviendo pues fenomenal. Y sobre todo en los casos cuando se han creado juntos. Los perros de esta raza hace falta socializar desde la edad del cachorro. Porque desde el principio el perro tiene agresividad. Y encima son perros con mucha inteligencia. Pero suelen, pues así, que van mucho a su boda. Y hace falta con esta raza acostumbrarlos, vivir entre otros animales y portarse bien con ellos. Porque si lo acostumbres, va a estar bastante bien. Y son perros muy celosos. Y si no adiestrarlos, eso puede dar problemas. Parecen unos peluches tristes. Pero su apariencia engaña. No lo son. Son perros serios. Muy desconfiados a las personas ajenas. Y se pueden adiestrar muy bien para defensa. No son fáciles. Y en general no les gusta cumplir las órdenes. Pero si el dueño tiene las ganas, el carácter y la experiencia lo adiestrará. En casa son perros tranquilos. Y otra cosa muy buena que tengan, es que no son perros destruidores. Y son perros muy, muy limpios. Hay que cuidarles las arrugas, porque la piel entre las arrugas se puede infectar. Pero a la mayoría de perros de esta raza, no les gusta nada el agua. No tienen miedo al agua, porque si les interesa algo, se meten. Fácil y rápido. Pero por ejemplo, pasear por los charcos, no les gusta nada. No va a pesar ni un charco paseado. Bastante perros de esta raza tienen alergia. Y hay que ir con cuidado cambiándoles su ración diario. Y si se mueven poco y comen mucho, suelen engordarse. Y hay algunos que cuando duermen, rotcan. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos!